la vida con la pintura y luego después también de pinturas buenas que me traía y me decía que la gente me cojones de sacar esta y imitar esta pintura yo empecé imitando muchísimos pintores pero escuela no tuve yo no fui a la escuela ni de rey de arte ni de ni aquí a la escuela de arte oficio ni nada ni tuve maestro ni de hecho la he practicado y cuando me encargan una abstracción o una ventura más avanzada y eso se acelera lo que pasa es que eso es por encargar y ya no es que hacer más lo que te pide la gente lo que es un poquito más comercial o lo que sea pero que eso ha pasado y le pasa actualmente a todos los pintores hoy en día un artista no se le aquí en jaén por lo menos no se le valora el artista se somete a lo más por un capricho que tiene una persona en un momento determinado yo quiero esto así te pasa te transmite lo que al fin y te tienes que someter a pintar lo que esa persona tiene en su mente o sea que en cierto momento porque te paga lo que sea está pintando con las manos del pintador autodidacta que sirvió y eso ninguna de las artes a la tele y a mí pintura es un clásica y con tendencia impresionista soy más agresivo cuando pinto la espátula que me encanta la espátula es muy complicado y me gusta mover la materia y sobre todo la luz yo cuando salía con mi amigo carmelo para un hogar ese que empezamos a pintar el pecho chiquillo con pantalón corto y con nuestra familia aprende la luminosidad que había en el campo los colores siempre aprendíamos las mezclas en todo en los verdes que son muy complicadas de todo el pecho de nuestro oliva de sacar la hoja el plateado de nuestro oliva y los troncones el tronco retorcido y la corteza del tronco eso es en el campo directamente lo que más que enseña pues que estaba estaba muy mal estaba más tirado que una colilla haciendo mi mis cosas estaba durmiendo en la plaza santa maría debajo de un naranjo porque no quería pintar no quería nada estaba y entonces me llegué una tarde y le dije a este hombre que necesitaba un sitio para habitar una cochera una habitación lo que fuera y entonces me dijo a que no tiene valor de ponerte a pintar aquí en un caballete frente al público lo he hecho toda mi vida porque no lo voy a hacer ahora entonces acepté el desafío y ahí estoy y como poco a poco diariamente he hecho seis horas o siete yo he formado algunos pintores que algunos me llegan y me dicen maestro a mí no me digan maestro maestro tú que está dando gracias joder no me digan eso y yo me moriré sin saber lo que quiero saber